¿Me cuentan que fue una briña a los del EFA? ¿Qué tal? ¿Dónde explica la población? ¿Qué fue lo que pasó realmente? No, pero fue a mi casa. Entramos en otro machetazo y yo tenía un cuchillo en la cartera que estaba abriendo al anterior que eso llegaba. Y yo defendiéndome, ganchándolo para atrás, se le hizo una petocada. ¿Y cómo fue el momento? ¿De verdad que tú le pensaste que te pagaron? ¿Fue por mil doscientos pesos? Sí, que me pagaron un cuarto. Entonces volví a un machete a mi casa. ¿Y te agredió a un machete? Sí. ¿Te hirió? Yo tengo tres machetazos, tengo una arriba en la cabeza y una en los lados. Entonces fue en defensa por lo que hizo. Claro. ¿Qué está preparada la justicia ahora? ¿En nombre tuyo? En mi.